Hola, soy Juan. Miren mi nuevo mini parlante Pepsi. Puedes ponerlo en modo MP3. El mini parlante Pepsi en modo MP3. Habla, tiene bluetooth. Hasta puedes contestar llamadas de chicas frente a tus amigos. Hola, nena. Papito, ya va a empezar la novela. Junta 5 tapas marcadas de Pepsi. Pepsi light o 7-8. Más 50 bolivianos. Y lévate este increíble mini parlante Pepsi. Busquen la dirección del punto de canje más cercano en la página de Pepsi en Facebook. Apurá, papito. ¡Abu! Ya estoy en camino con la Pepsi. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juegos.